Pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé, es la guerra sucia, pero sucia en serio, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... Y es negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo, no lo están haciendo. Bueno, miren la recomendación del ex canciller. Es increíble el nivel político de llegar a plantear esto públicamente y luego dicen que no hay libertades. ¿Ustedes creen que así se expresaban antes? ¿Que Televisa iba a permitir que los comentaristas hablaran de esa manera? Jamás, jamás es signo de descomposición, de decadencia.